Si algún día decides partir, seré tu cohete para que iré a existir No importa el lugar, ni la distancia Mi amor por ti nunca tendrá resistencia Contigo me siento pleno, radiante de felicidad Eres mi luz en la oscuridad Cada momento contigo es una bendición Y si algún día me faltas, volveré por tu amor Cada palabra se queda corta para expresar la inmensidad de esta fortuna Gracias a ti la vida tiene color Eres mi todo, mi más dulce amor Tu presencia llena mi existencia Cada gesto tuyo es una esencia Eres mi refugio, mi eterna calma Contigo siempre mi vida tiene alma Juntos escribimos nuestra historia Llena de pasión De amor y de gloria Si algún día me faltas, volveré por tu amor Cada palabra se queda corta para expresar la inmensidad de esta fortuna